Bueno, y moradores del sector La Lechuga, en Viendan, de los Minas, en Santo Domingo Este, pidieron este día al gobierno que vaya en su auxilio, ya que sus viviendas resultaron seriamente afectadas por las inundaciones y algunas derrumbadas por los fuertes sagras aguaceros causado por el huracán Sandy. Nuestro compañero Pablo Luis Santana nos amplía más. Adelante, Pablo. Doña Lucía Pérez llora desconsoladamente porque perdió parte de lo único que tiene, su vivienda. Doña Lucía, de unos 67 años, fue una de varias personas residentes en el sector La Lechuga de Vietnam, en los Minas, que vieron sus casas derrumbarse y sus pertenencias arrastradas por el agua. Yo estaba acostada con ella, eran como las 2 de la mañana, cuando yo miré, ya el agua me daba por la cintura con ella, entonces yo salí corriendo a llamar a los vecinos. ¡Venga, auxilio, nos morimos todos aquí! Otros residentes de esta zona vulnerable también resultaron afectados por el paso del huracán Sandy por el territorio nacional. Para allá arriba hay más de 60 casas, y cuando la caña se sobresalió del plato, a toditos los afectó, el agua se le inundó a las casas. Pidieron a las autoridades acercarse al lugar para que conozcan de las penurias que pasan cada vez que se presenta un fenómeno atmosférico de esa magnitud. Queremos pedirles a las autoridades competentes que vengan en auxilio del barrio de la lechuga, ya que nada más se mienta la lata y la barquita, y la lechuga nadie la mienta. La barquita que hay que ayudar, si no el barrio de la lechuga también no necesita que lo ayude, porque en el barrio de la lechuga hay muchas personas pobres. La situación podría empeorar para estas personas, ya que las lluvias continuarán hasta este sábado, y el cauce del río sigue creciendo. Pablo Luis Santana, Noticias Telemicro. Cambiamos por un momento de tema, y es que legisladores del Partido de la Liberación Dominicana adelantaron este viernes que modificarán el proyecto de reforma tributaria sin afectar la partida de casi 48 mil millones de pesos que tiene previsto el gobierno recaudar mediante el mismo. Nuestra compañera Mayra Hogando nos amplía esta información. En su carta de motivación para la aprobación del proyecto de reforma fiscal, el presidente Danilo Medina expuso a los congresistas la necesidad de recaudar lo previsto, que en principio era de 55 mil millones de pesos, pero debido a la eliminación de algunos renglones a grabar, se redujo a unos 47 mil millones y pico. Los legisladores oficialistas, como es de esperarse, apoyarán la iniciativa del Ejecutivo, pero no descartan mover algunas fichas en la pieza sin afectar lo proyectado a recaudar. Todo lo que sea en base al monto que el gobierno tiene proyectado como necesidad, provocarse cualquier modificación sin alterar el monto que el gobierno necesita y requiere, estaremos dispuestos a verlo, explorarlo. Y vamos a buscar la salida más posible dentro de las dificultades que tiene el gobierno, porque es innegable que la reforma fiscal es una necesidad del país. Los oficialistas en el Congreso también adelantaron que escucharán a los distintos sectores en torno al paquetazo. Uno no se puede cerrar, el Congreso tiene que ser un organismo plural para que todos los sectores puedan venir a reclamar, pero yo creo que el presidente Donilo Medina fue lo suficientemente sabio, plural, y mantuvo contacto con todos los sectores, fue flexible en todas las áreas que pudo ser flexible. La comisión bicameral que estudia la reforma tributaria se reunió este jueves para delinear la metodología para su conocimiento. También anunció que recibirán a sectores para conocer su posición y propuestas. Y en medio de los torrenciales aguaceros, el Congreso Nacional continúa este viernes elaborando, aunque con una notable reducción de su personal. Y es que a pesar de las condiciones del tiempo, el país debe continuar su curso. En el Congreso Nacional República Dominicana, Mayra Ogando, Noticias Telemicro. Muchísimas gracias a Mayra Ogando. Bueno, y el proyecto de reforma fiscal ha creado grandes debates en la sociedad dominicana porque la comisión bicameral que estudia el proyecto de reforma fiscal sometida por el Poder Ejecutivo escuchará las opiniones de los diferentes sectores sobre esa iniciativa que busca cubrir un déficit de 55 mil millones de pesos. A las 10 de la mañana del lunes, los miembros de la comisión bicameral que encabeza el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, se reunirán con los técnicos del gobierno. A las 4 de la tarde del lunes, se producirá un encuentro entre los miembros de los diputados y los senadores con representantes de los grupos empresariales y la sociedad civil. El presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, prometió que la reforma será ampliamente discutida y consensuada con los diferentes sectores del país. Y la directora ejecutiva de Mujeres Dominicana en Desarrollo, Rosa Rita Álvarez, aseguró que si la reforma fiscal no se aprueba como fue sometida, posiblemente se afecten los recursos que serán consignados para las MIPIMES. Rita Álvarez, entrevistada en el programa Matinal, afirmó que con el plan de apoyo del gobierno que encabeza el presidente Danilo Medina, a la micro, pequeña y mediana empresa, se busca reforzar la capacitación de mujeres para que éstas tengan acceso a los créditos. Bueno, y en medio de la desesperación y llantos angustiosos, madres de diferentes zonas del país se quejan sobre las supuestas malas atenciones que reciben en el hospital Robert Rick Cabral, donde según dijeron los medicamentos tienen precios inasequibles, mientras se deteriora la salud de sus hijos. Las mujeres duermen, no limpian, somos las mujeres que dormimos ahí, que limpiamos. Hoy instalan una limpieza porque venía el 5 para acá, y los medicamentos son carísimos ahí adentro. Un tubo para ponérselo a los niños para que respiren, cuesta mil y pico de pesos, eso no es un hospital, eso es una clínica ya. Los medicamentos en UCI, un niño en UCI, se muere por dinero. Mi hija se me está muriendo, está hinchadita, ya sufre de azúcar y tiene, y tiene la, y tiene neumonía. Y me necesitaba un medicamento, me necesitaba un medicamento que cuesta 12 mil y pico de pesos y no tengo esa ayuda. Y mi hija está hinchadita, ya no puedo más ya. ¿Por qué ella se ingresó? Porque tiene neumonía y tiene la azúcar baja. ¿Tiene cuánto? Y dice, venga. Tiene cuatro días ya aquí, y yo la veo peor. Yo tengo hoy 26 días con ella ahí. La niña de la presión no le cede, no le baja la presión, siempre la tiene alta noche. La niña me hizo una crisis que estaba malísima de la presión. Entonces, sin ese estudio no me la quieren despachar para la casa, entonces yo no tengo para hacerle el estudio. ¿Cuántos años tiene la niña? 13 años, ella está en la 332, en la tercera planta. ¿Y los médicos qué le dicen, señora? Que hay que hacerle la biopsis de riñón, porque... La niña de la presión no le dice, no le dice, no le dice, no le dice, no le dice.